3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Hoy en este vídeo vamos a hablar de Neymar Sabemos que el crack brasileño no está a gusto en París y obviamente quiere volver a Barcelona Sabemos que a lo largo de este año se puso en contacto en varias ocasiones con el club, con Xavi, etc. hasta con Laporta para intentar volver en este mismo verano El club no le abrió las puertas de par en par pero ojo, tampoco se las cerró En estos momentos Neymar está prácticamente recuperado de la grave lesión que sufrió hace unos 6 meses que por cierto su baja ha sido clave en el fracaso del PSG O sea, que la baja de Neymar con el PSG quien diga que no se ha notado pues sinceramente me sorprendería muchísimo porque con Neymar, el PSG con Neymar en la Champions pues ha ganado el 95% de los partidos en la Champions League El PSG con Neymar en la plantilla ganó más del 95% de los partidos de la Champions League que ha disputado Es más, Neymar era la unión del tridente del mejor tridente para mí de la historia del fútbol que fue Messi, Neymar y Kylian Mbappé Él fue la unión o ha sido la unión del tridente Cuando faltaba Neymar pues Messi y Mbappé aunque ya sabemos la calidad de Messi es única es el mejor de la historia seguía funcionando con Mbappé pero cuando faltaba Neymar pues el PSG bajaba su potencial de ataque pues el 70% Hay un gran debate ahora mismo del barcelonismo Yo creo que el 50% no quiere la vuelta de Neymar y el otro 50% como en mi caso que supongo que sabéis que yo estoy prácticamente de acuerdo en la vuelta de Neymar creo que va a beneficiar al club no solamente deportiva sino económicamente también pero deportivamente va a ser brutal tener a Neymar en la plantilla del Barcelona de cara a la próxima temporada con Dembélé con Lewandowski con Rafinha si no sale traspasado o sea, eso va a ser la hostia ¿eh? o sea, tener a Neymar en la plantilla sobre todo en la Champions League los equipos rivales pues te van a tratar con respeto por no decir miedo o sea, eso eso tiene que ser la caña, vamos y Xavi lo sabe Xavi lo sabe Xavi precisamente hace un mes dijo que de momento no le interesa o no está trabajando en la vuelta de Neymar pero era un juego al despiste vamos más claro agua Xavi está loco para que vuelva Neymar en este mismo verano al Barcelona entiendo que lo que más vende es Neymar traidor Neymar es malo Neymar no merece volver ha engañado al Barcelona tal y tal pero vamos esa gente que critica a Neymar ¿eh? no solamente a aficionados yo estoy viendo a youtubers a incluso gente bastante conocida Curé pues que no está de acuerdo a la vuelta de Neymar y es que lo están poniendo verde encima ¿qué ha hecho Neymar al Barcelona? ¿qué mal ha hecho Neymar al Barcelona? ¿ser clave en la última Champions del 2015 por ejemplo? ¿eh? en el triplete ¿qué ha hecho Neymar? ¿qué mal ha hecho Neymar al Barcelona? ¿dejar en las arcas del club 225 millones de euros? ¿ser jugador clave en esa temporada del triplete con Luis Eriken en el banquillo? ¿eso es lo que ha hecho Barcelona? ¿eso es lo que ha hecho Neymar? ¿por esto lo tenemos que que odiar echarle el hate a Neymar? ¿y cerrarle las puertas? ¿que no vuelva? ¿que no le vamos a recibir? ¿y tal? pues os digo una cosa esa gente que critica a Neymar ¿eh? y pone verde a Neymar son los primeros que van a celebrar y saltar ¿eh? celebrando sus goles en Montjuic son los primeros que van a celebrar los golazos y los regates en Montjuic vamos a ser más serios y actuar menos porque llamar a Neymar traidor es que es que no cuela no cuela no cuela llamar a Neymar traidor traidor es Bartomeu que ha arruinado al club con su con su directiva ¿eh? pagando sueldazos ¿eh? tirando sueldazos ¿eh? renovando jugadores que no tienen nivel con contratos de 6 y 7 años esa es la traición no Neymar ¿eh? que desde el que vino fue ejemplar ojo estoy hablando de Neymar del Barcelona no del PSG ahí no lo puedo juzgar yo lo juzgo en el Barça su rendimiento su profesionalidad puntual ¿eh? y hasta Xavi lo dice ¿eh? con Xavi con él cuando era compañero Xavi pocos jugadores han visto tan profesionales como Neymar pero poner verde a Neymar no cuela si a ti Bartomeu te hace una promesa y te engaña pues ¿qué vas a hacer? pues te vas a enfadar y vas a creer ¿no? pues lo mismo ha hecho Neymar Bartomeu le engañó como engañó a Messi como engañó a casi todos a nosotros también nos engañó Bartomeu ¿por qué está el club arruinado ahora mismo? ¿eh? y menos mal ¿eh? con Laporta con nuestro presi con el mejor presi interactor del Barcelona estamos saliendo de esta mierda de de situación pues bien atención noticia bomba de última hora una fuente qatarí muy importante ha vuelto a afirmar que Neymar va a volver al Barcelona en este mismo verano en forma de cesión Laporta ya tiene todo pactado con Qatar sabemos que el PSG o mejor dicho el dueño del PSG es Qatar el estado qatarí pues bien Laporta en sus viajes a Qatar ya ha dejado prácticamente cerrada la cesión de Neymar Junior al Barcelona para la temporada 2023-24 con opción a compra ojo hay una opción a compra en ese acuerdo Neymar bajará su ficha y el PSG pagará medio sueldo y el otro medio lo va a pagar el Barcelona sin lugar a dudas es una fantástica noticia para los culés que estamos de acuerdo a la vuelta de Neymar y obviamente para mí también esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo o